Gaitania es un corregimiento ubicado al este del municipio de Planadas, al sur del departamento del Tolima, región que históricamente ha estado abandonada por el estado colombiano y marcada por la violencia. Allí precisamente nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, quienes se mantuvieron alzados en armas, siendo ellos la máxima autoridad del territorio por más de 50 años. Hasta cuando se inició el proceso de paz con el gobierno nacional, la situación de violencia ha afectado de manera más enfática a las mujeres. A pesar de las circunstancias, Gaitania es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su café. Es considerada tierra fértil y abundante en fuentes hídricas, lo que la hace una importante expensa agrícola para el cultivo de diferentes alimentos y también territorio ganadero. En el marco del proyecto Promoción de la Equidad de Género y la Soberanía Alimentaria en Río Atá, Gaitania, participaron de manera directa cerca de 300 mujeres, tanto indígenas como campesinas. De igual manera participaron aproximadamente 100 hombres. Este proyecto tuvo como propósito fundamental el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de sus capacidades en la comunidad y el territorio. El marco ya y a esa les arranco. Aquí hay una de cuatro gafos, entonces yo lo que hago es acalé estos dos. Así como avanzar y trabajar en la soberanía alimentaria. Yo vivía alegre en el campo, yo vivía alegre en el campo, tuve siempre hacia animales, tuve siempre hacia animales. Ay, 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 tuve siempre hacia animales. Además, también se realizaron intercambios de saberes entre las mujeres sobre partería tradicional, usos y significados de las plantas, medicina natural y tradicional, tejidos y trabajos manuales. Mediante el proyecto, a cada familia, grupo de mujeres e instituciones educativas, se les entregaron los insumos necesarios para establecer las huertas. En el momento ellos nos dieron para las huertas, ahí teníamos para hacer las huertas, en este momento nos vamos a empezar. Ya hicimos el semillero, entonces al tapabuera que nos juntó las semillas. Se les brindó el apoyo técnico para el cultivo de diferentes especies vegetales. Sí, me gustó mucho lo del taller, los fertilizantes que nos enseñaron hoy a aprender con lo de la mierda de la vaca, la melaza, la ceniza y la leche, prácticos digamos y fáciles para digamos prepararlos, está bueno. También se realizó un encuentro comunitario, que fue el primer encuentro de semillas y saberes de Gaitania. Cabe destacar que este tipo de eventos no se habían realizado antes en el territorio, en el cual participaron cerca de 100 mujeres, hombres, niños y niñas campesinos e indígenas, personas beneficiarias del proyecto. ¿Esa es de más frío? A 1700. A 1700, perfecto, perfecto el clima. Repicas y metes una semillita, dos metros y medio, tres semillitas, dos metros y otras semillitas, sin surto. ¿Así como está? ¿Cómo lo siembra esto? Así solita. Este brijo lo siembran y lo enversan lo mismo que en los estables del brijo que siembra es común y corriente. Eso es de vejú. Con cariño y con amor para Colombia. Las mujeres indígenas y campesinas a partir de estos espacios y proyectos fortalecen su relacionamiento con otras mujeres, sus familias, el territorio y la comunidad. Y entonces el proceso a nosotros nos sirve y o sea como experiencia que en los años que yo llevo a mí como mujer me ha servido. Hoy me pareció muy bueno, tuvimos un buen día, un buen día de campo, nos divertimos, un buen almuerzo y qué más, todo, muy chévere porque cosas que no hemos visto, aprendimos y eso es muy bonito, aprender uno cosas que no ha visto. Mierda. La soberanía alimentaria puede dar interesantes resultados a futuro como la creación de mercados locales, redes de intercambio, trabajo comunitario alrededor de las semillas nativas, criollas, entre otros. Tenemos plátanos, bananos, naranjas, ya hicimos la huerta. Cabe destacar que las mujeres beneficiadas afirman que es la primera vez que se convocan a participar y se exalta su importancia en la familia y la comunidad. Además, han aumentado su autoestima y mejorado la imagen de sí mismas. Nos dimos cuenta de muchas cosas que nosotras las mujeres somos lo primordial, si nosotras las mujeres no existiéramos, ¿qué sería? Siendo cada vez más conscientes de la necesidad e importancia de trabajar juntas para lograr un mejor vivir. Para mí es algo muy gratificante ser campesina, es un orgullo, ser una campesina, trabajar la tierra. Para mí es algo muy gratificante ser campesina,bee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!